TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Mira, se llenarán de lodo hasta el pelo con tal de no ser eliminados. Hexatlón, mira esto. Este domingo de eliminación habrá más barro que nunca. Llegó el momento de la verdad. Porque la suerte está echada para un compañero. Hexatlón, domingo de eliminación. Esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno, ya tengo la votación en mi mano. Los cuatro espectaculares. Quiero que el público le dé un fuerte aplauso a los cuatro. Suena súper bien. Pero muchachos, como ustedes saben, esto es un juego. Esto es un concurso. Y alguien, obviamente, sacó más votos en telemundopr.com. Y el que pasa o la que pasa la próxima ronda por el carro cero millas. Gracias a Café Oro de Puerto Rico, ese carro cero millas lo es. ¡Alexi Sánchez de Mayagüez! ¡Alexi! ¡Imaginarme sin ti! ¡Míralo ahí! ¡Felicidades, Alexi! Si arranca, es tuyo. A moverte de manera segura y divertida con la Scurrer 100% eléctrica. Mira, en tuplanta.com la consigue. Mira, ven acá, Feli. Esta es fácil. Yo tengo la llave aquí. Prendo la motora. Ahí está. De tuplanta.pr.com. Entonces, esta llave, que es la de la motora, yo la llevo aquí, Sandri. Y a rayos. Y la colocamos dentro, y entonces, de la tómbola. A mezclarlas todas ahí. Le damos vuelta. Y a rayos. Marisa, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde viene? De Carolina. Dale más vuelta, dale más vuelta ahí. Marisa, el otro día se le llevaron la motora. Escoge una llave, la que tú quieras. Si tú escoge la llave, que es la de la motora, y prende, te la llevas para tu casa. Ay, Dios mío. Veinte llaves en la motora. Ay, Dios mío. Marisa, esta es la llave, ¿verdad? La escútenle de tuplanta.pr.com. Vamos a ver. Esa se parece. Esa es. Ay, ay, ay. Ok. Marisa, entró. Ahora. Entró. Qué nervios. ¿Tú sabes guiarla? Voy a intentar. Ok. Voy a acelerar ahí, porque si prende, la tiene que llevar por ahí para abajo. Ok. Marisa, si esta llave, yo la doy ahora para el lado, y prende las luces, y prende la motora, y suena la bocina, te la llevas para tu casa. ¿Está bien? Ay, Dios mío. Uy, qué nervioso. Marisa, la una. ¿Será? Marisa, la dos. ¿Será? Ay. Ay, Marisa. A las... Tres. ¡No! Ay, Betito. No, no, no pudo ser. Gracias, Marisa. Pasa a tu posición. No, no pudo ser hoy. Mis amigos, yo los veo mañana lunes a las seis. Puerto Rico gana el programa del pueblo y para el pueblo. Gracias, Puerto Rico, por el cariño. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Pa' fuera. No es problema. Pa' fuera.